Vemos que tenemos muchos jugadores que se van siempre con la selección y lo aceptamos y luego cuando hay poco porque hemos tenido 48 horas jueves y viernes pero bueno es lo que hay y nosotros nos adaptamos a eso y estamos preparados para hacer nuestro partido que es un partido importante mañana para nosotros. Es un equipo muy joven muy que arriesgan mucho que juegan que le gusta jugar y eso bueno va a ser vamos a tener un buen partido por lo menos que la gente lo que va a venir al estadio y que va a ver el partido creo que va a ver un buen partido